de cerrar la transmisión, pero quiero hacer mención de lo que publica en el financiero Raimundo Riva Palacio, en su columna estrictamente personal, porque me parece gravísimo. Presta atención, Marisela Morales fue Procuradora General de la República hace unos años, fue premiada con un consulado en Europa, creo que fue el de Milán en Italia, creo, si recuerdo bien. Eduardo Medina Mora es el compadre de Enrique Peña Nieto, quien fuera embajador de México en Washington, quien fuera también Procurador General de la República y quien fuera premiado por su compadre Enrique Peña Nieto, con un puesto como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese mismo personaje, ese mismo personaje que le dio entrada al amparo para que Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones no sean investigados y perseguidos por corrupción cuando dejen sus puestos después del primero de diciembre. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, escribe Raimundo Rivapalacio, titulando la columna Narcoprocuradores. El 2 de octubre de 2008, el Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces Ciedo, estaban en la nómina del cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió, quien esto escribe era el director editorial, que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina Mora, le habló al presidente y director general del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ili Ortiz accedió. Durante un mes, pese a las objeciones de la dirección editorial, Medina Mora y la entonces jefa del asiedo, Marisela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina Mora había acordado con Ili Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero de Medina Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario, hoy subdirector, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. Operación Limpieza, respondió. Operación Limpieza fue. La publicación originó una purga en el asiedo y el cese del director editorial ante las presiones de Medina Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera inmediata a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán. La operación Limpieza se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en el Universal Detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados al asiedo, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina Mora ni Morales rindieron cuentas por ello. Los dos fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto, quien esta semana está viviendo días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín el Chapo Guzmán de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal. Garay detalló cómo Medina Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada, este último capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn, así como el Chapo Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la operación limpieza, ajustada tras el acceso que les dio Illy Ortiz, para desarticular los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales y descarrilar las investigaciones que se seguían en contra de los integrantes de ese cártel. La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener al Chapo Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Edgar Enrique Bayardo, un ex policía de caminos a quien detuvo por servir los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó a asesinar a finales de aquel mismo 2008. Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina Mora, del mismo nombre, propiedad del cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos. Medina Mora y Morales nunca habían sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar, no sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surge en Brooklyn podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La operación limpieza revira, pero bajo otros referentes. Qué fuerte la columna de Raimundo Riva Palacio, Toño, y lo que viene, porque van a seguir saliendo cosas, no solamente por lo que se está diciendo en el juicio contra el Chapo Guzmán, sino porque parece obvio, hay que recordar, que estamos cambiando de gobierno, y ya se le acabó el 20 a Enrique Peña Nieto y sus 40 ladrones. Muchas personas no van a tener el acceso a poderlo, pues, vamos, leer esta columna tan interesante, esta revelación tan fuerte, pero, pues bueno, ya lo tenemos aquí en Sin Censura, para que usted lo pueda ver, lo va a tener en un clip por ahí, en unos momentos más. Y sí, son acusaciones extremadamente fuertes, pero no son acusaciones increíbles, Vicente. A mí, en mi opinión, a mí esto no, para mí no es, vamos, una situación que diga, ¿en serio? ¡Guau! ¡Qué sorprendido estoy por esto! No, no me sorprende, me asusta, como me han asustado muchas cosas este día, pero de ahí en fuera, no me sorprende. Nada más recordar que Medina Mora es compadre de Peña Nieto, y es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dio entrada, por inverosímil, increíble, extraño que parezca, a ese histórico amparo, que convierte a Enrique Peña Nieto al único, hasta el momento, el único presidente en la historia de México, que se ampara al dejar la presidencia para no ser perseguido por corrupción, para no ser investigado por corrupción. Hágame usted el pinche favor. ¿Cuántos compadres nos tiene este cuate? ¡Qué cínico, qué bárbaro! Y todavía, presumiendo en su spot, que el 97% de sus propuestas de campaña se cumplieron, cuando la realidad es que México está en la verdadera ruina, después de este sexenio infernal con Enrique Peña Nieto. Dime de quién eres, compadre, y te diré quién eres. Me recuerda el buen Víctor Tobar, quien fuera productor de este espacio sin censura, a través de un mensaje de WhatsApp, que el otro compadre de Peña Nieto, Ricardo Salinas Pliego, también fue señalado por cosas turbulentas, turbias y extrañas. Por eso es tan importante que se desmarque de este personaje, Andrés Manuel López Obrador. Recuerde lo que publicó el quinto elemento. ¿Se acuerda de aquella investigación de falsa filantropía? Carmen García Bermejo escribió que las orquestas de TV Azteca han recibido casi mil setecientos millones de pesos en recursos públicos. Le leo. Quizá el máximo orgullo del empresario Ricardo Salinas Pliego es el programa de las orquestas infantiles y juveniles de TV Azteca y es presentado con un modelo de intervención filantrópica empresarial. No es así. Es en realidad un programa privado que año con año se alimenta de cientos de millones de pesos de recursos públicos que provienen del Congreso, de secretarías de Estado, de empresas públicas, de más de 20 gobiernos estatales y de un puñado de municipios. Una exhaustiva investigación de quinto elemento lab desarrollada durante ocho meses con decenas de peticiones de acceso a la información al gobierno federal, a la Secretaría de Cultura, a los 32 gobiernos estatales y a decenas de municipios, así como una revisión de los reportes entregados por la Fundación Azteca a las autoridades hacendarias, muestra que el programa insignia de TV Azteca no existiría sin dinero público. Las donaciones y aportaciones hechas durante una década por los gobiernos y el Congreso de la Fundación Azteca suman al menos mil 700 millones de pesos y han corrido a la par de un drástico recorte al presupuesto público destinado a la cultura. En síntesis o la síntesis de esta política pública se refleja en el siguiente dato. Los recursos asignados a la Secretaría de Cultura han tenido un recorte de 60 por ciento entre 2012 y 2018, que contrasta con el florecimiento de las orquestas y coros infantiles Esperanza Azteca, que existen ya 86, por lo menos en México, integradas cada una por 200 niños y adolescentes y ha ido de la mano de la cancelación de festivales de teatro, música, danza y cine, la desaparición de orquestas sinfónicas, la difícil sobrevivencia de la mejor escuela de cine de México, la reducción a la mitad del presupuesto de la red de librerías públicas en todo el país, entre otros fenómenos. Así que habría que recordarle esta investigación también a Andrés Manuel López Obrador, para que se fije y para que recuerde aquello de, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ricardo Salinas, pliego, no puede tener una silla en la mesa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si esta investigación es cierta, si esto se comprueba de por sí en todo, pues hay algo que también es muy preocupante, Vicente y Pulco Consentidor. ¿Quién estaba al frente de Fundación Azteca? Estedán Moctezuma. ¿Quién va a estar ahora al frente de la Secretaría de Educación Pública? Estedán Moctezuma. Entonces, yo escuchar esto, a mí me duele, me duele muchísimo, ¿no? O sea, me parece que es algo, pues no sé, terrible. No sé, ¿no? Habrá que pues seguir esta investigación, ¿no? Pues con eso nos vamos a despedir, Toño, si te parece.